En la sesión anterior, en donde se revisó el trinomio cuadrado perfecto, pues vimos cómo los trinomios cuadrados perfectos se caracterizaban porque tenían dos raíces cuadradas exactas en los extremos y el término de en medio era par. Entonces así fue como diferenciamos, así fue como identificamos a los trinomios cuadrados perfectos. En esta sesión, lo que vamos a revisar ahora es cómo identificar a los trinomios de la forma x cuadrada más bx más c. En este caso, el primer punto que debes tomar en cuenta es que este tipo de trinomios únicamente tiene raíz cuadrada en el primer término, solo tiene raíz cuadrada en el primer término. Y no nada más eso, sino que el coeficiente de ese término es 1. En este caso, su coeficiente será 1. Eso es bien, bien importante porque así es como lo vas a identificar. En este caso, a diferencia de los cuadrados perfectos, pues los trinomios cuadrados perfectos tenían raíces cuadradas tanto al principio como al final, pero ahora solo habrá raíz cuadrada al principio y no habrá raíz cuadrada al final. Y además de eso, como ya te lo indiqué, el coeficiente de este término cuadrático será coeficiente 1, ¿vale? Entonces, importante ese punto para poder identificar a nuestros trinomios, ¿sale? Ahora sí, comenzamos con algunos ejercicios, ¿vale? En donde pongamos a prueba esta parte. Aquí tenemos tres ejercicios. Atención, por favor, con los tres ejercicios. Ya saben que primero ponemos atención y ahorita copiamos, ¿ok? Entonces, atención, por favor, con los tres ejercicios que vamos a revisar. En estos tres ejercicios, pues comenzamos identificando, chicos. Empecemos a identificar si nuestros trinomios cumplen con lo que acabamos de revisar. Número 1, pues te puedes dar cuenta que los tres son trinomios. Punto número 1. Punto número 2, te puedes dar cuenta que el primer término sí tiene raíz cuadrada. N cuadrada, X cuadrada y X cuadrada, sí tienen raíz cuadrada exacta. Mientras que, fíjate en el último término, el 12 no tiene raíz cuadrada exacta. No hay dos números que multiplicados, números iguales, que multiplicados me den 12. 3 por 3 me da 9. 4 por 4 me da 16. Ya se pasó. No tiene raíz exacta. El 8 tampoco tiene raíz exacta. 2 por 2, 4. 3 por 3, 9. Se pasa. Entonces, no tiene raíz cuadrada exacta. Y el 18 tampoco tiene raíz cuadrada exacta. Porque en este caso tendríamos 4 por 4, 16. De falta. Y 5 por 5, 25. Se pasa. Entonces, no tienen raíz cuadrada exactas. Al final, solo tienen raíz cuadrada exacta al principio. Y además de todo, el coeficiente de ese término cuadrático es 1. ¿Ya lo vimos? Entonces, en este caso, podemos ver que estos son trinomios. Pero aclaro, no son trinomios cuadrados perfectos. ¿Vale? Porque no tienen raíz al principio ni al final. Sino que estos son trinomios de la forma x cuadrada más bx más c. ¿Ok? Ahora, vamos directo. ¿Cómo se factorizan? Atención todos. Para factorizar, empiezo con el primero. Lo primero que vamos a hacer es colocar dos paréntesis. Ahí están mis dos paréntesis. Una vez que ya puse los paréntesis, atención, voy a poner la raíz cuadrada del término que sí tiene raíz cuadrada. Que es el primero. La raíz cuadrada de n cuadrada es n. Y lo pongo en cada paréntesis. N al principio y n en el segundo. Porque n por n me da n cuadrada. Como ya te lo indiqué, la raíz cuadrada de n cuadrada es n. Porque sabemos que el exponente se divide entre el índice. ¿Ok? Entonces ahí tendríamos la primera parte. Segunda parte. Atención, por favor. Debes buscar dos números que multiplicados te den 12. Y sumados o restados te den 7. Entonces, primero busco los números que multiplicados me den 12. Atención, puedo poner 12 por 1. Puedo tener 6 por 2. Puedo tener 4 por 3. Fíjate bien, esas tres combinaciones son números que multiplicados te dan 12. ¿Estamos de acuerdo? Pero solamente una de ellas, sumadas o restadas, te van a dar 7. ¿Cuál sería la combinación? Que sumados o restados nos den 13, pero nos den 7. Pues en este caso sería 4 por 3 exactamente. Entonces yo pongo 4 por 3. Porque 4 por 3 me da 12. Y 4 y 3 me puede dar menos 7. Ahora, la cuestión de los signos es muy importante. ¿De qué manera pongo los signos para que 4 y 3 me dé menos 7? Pues en este caso tengo que poner los dos negativos. Porque eso es una suma. Y menos 4 menos 3. Aclaro, te lo noto aquí. Menos 4 menos 3 es una suma en la que se deja el mismo signo. Y 4 más 3 me da menos 7. Por lo tanto, en este caso, esta sería la combinación correcta. Ya tengo aquí dos números que multiplicados me den 12. Fíjate muy bien. Menos 4 por menos 3 te da 12 positivo, que es lo que tenemos al final. Y menos 4 menos 3 nos da menos 7. ¿Vale? Es decir, ya tengo dos números que multiplicados me dan 12. Y sumados o restados me dan menos 7. Por lo tanto, pues ese sería el resultado de nuestra factorización, chicos. Segundo ejercicio. Segundo ejercicio. En el segundo ejercicio tenemos x cuadrada más 6x más 8. ¿Ok? Entonces, ponemos nuestro paréntesis. Ponemos nuestros dos paréntesis. Aquí están. ¿Ok? La mecánica es la misma. Primero, ponemos la raíz cuadrada. Repito. Primero, ponemos la raíz cuadrada del primer término. Nuestro primer término es x cuadrada. Y la raíz cuadrada de x cuadrada es x. Entonces, la ponemos en los dos paréntesis. ¿Ok? Seguimos. Ahora, debes de buscar dos números que multiplicados te den 8. Y sumados o restados te den 6. Entonces, empezamos con las combinaciones. 2 por 4 me da 8. 8 por 1 también me da 8. Entonces, ahí tengo dos combinaciones. De estas dos combinaciones, pues, obviamente, las dos me dan 8 multiplicadas. Pero solamente una de ellas me puede dar sumado o restado 6. ¿Cuál sería? 2 por 4. 2 por 4. 2 por 4. Exactamente. 2 por 4 me da 8. Y 2 más 4 me da 6. Entonces, vamos a colocar la combinación. 4 por 2 me da 8. ¿Y de qué manera? Ahí debes de tener mucho cuidado con los signos. Los signos es donde más nos llegamos a equivocar. En los signos es donde más nos llegamos a equivocar. Entonces, ¿de qué manera el 2 y el 4 me pueden dar más 6? Pues, hay que revisar nuestros signos. Más 4 más 2. Fíjate muy bien. Si yo pongo más 4 más 2, el resultado me da más 6. Eso es una suma. Entonces, los dos números sumados me dan más 6. ¿Vale? Y de igual manera, 4 positivo por 2 positivo me da 8 positivo, que es el último término. Entonces, esa es la combinación correcta. Así de esta manera tenemos, chicos, pues los números que multiplicados me den 8 y que sumados o restados nos den 6. ¿Sale? Por lo tanto, pues esta sería la respuesta correcta. ¿Va que va? ¿Dudas? No, profe. Profeo, a ver si me sentí bien. O sea, primero pongo los paréntesis. Luego pongo la raíz cuadrada de mi primer término, que es el paso 2. El tercer paso es buscar un número que multiplicado por cualquier cosa me dé el tercer término y que a la vez sea restándose me dé el segundo término, ¿no? Ok, en esa última parte serían dos números que multiplicados tienen el último y sumados o restados tienen el de en medio. ¿Va que va? Pero son dos números que multiplicados tienen el último y sumados o restados tienen el de en medio. Ok, gracias, profe. ¿Va que va? Muy bien. Vamos con la otra, chicos. Tercer ejercicio. Atención con el tercero. La mecánica es la misma. Primero ponemos nuestros dos paréntesis. Aquí están los dos paréntesis. Después colocamos la raíz cuadrada del primer término. ¿Cuál es la raíz cuadrada de x cuadrada? x. Ok. Ahora ponemos dos números que multiplicados me den 18. En este caso, ¿qué combinaciones podríamos poner? Pues tenemos 9 por 2, tenemos 6 por 3, tenemos 18 por 1. Vaya, son algunas combinaciones de números que multiplicados me den 18. Pero de esas combinaciones la que me sirve es aquella combinación en la que sumados o restados me den menos 7. Entonces, ¿qué combinación me convendría ahí? 9 por 2. 9 por 2, exactamente. 9 por 2 me da 18. A ver, vamos a checar primero los signos. El 9 y el 2, ¿de qué manera nos daría menos 7, chicos? ¿De qué manera? Bueno, en este caso tendríamos menos 9 más 2. Menos 9 más 2 nos da menos 7, ¿vale? Si los ponemos aquí tendríamos menos 9 más 2 nos da menos 7. Es una resta, ¿estamos de acuerdo? Y multiplicados menos 9 por 2 nos da menos 18. ¿Ok? Entonces, menos 9 más 2 nos da menos 7 y menos 9 por 2 nos da menos 18. Entonces, se pueden dar cuenta que sí se cumplen las condiciones, ¿vale? Porque tenemos dos números que multiplicados nos den el último y dos números que sumados o restados me den el número de en medio. ¿Va qué va, chicos? Si te gustó el video, visita nuestras listas de reproducción en donde tenemos más contenido para que sigas aprendiendo con nosotros. Cualquier duda que tengas, escríbenos a Facebook y con gusto te ayudaremos. No olvides regalarnos un like y suscribirte a nuestro canal.